Hola, para esta cuarentena quería hacerles dos recomendaciones. La primera es el libro Existe la suerte, de Nassim Nicolás Taleb, en el cual el autor desarrolla la importancia del azar en los fenómenos del día a día. Muchas veces están gobernados más por la suerte que por explicaciones causales. Sin embargo, los humanos tendemos a buscar explicaciones, incluso en lugares donde no las hay. La segunda recomendación es la serie de Netflix Bojack Horseman, que se trata de un caballo antropomorfo que triunfó en la televisión estadounidense desde los años 90 y que vive las dificultades para rearmar y reiniciar su vida. Con un humor muy irónico, muy mordaz, esta serie logra posicionar reflexiones muy interesantes sobre distintos temas de la época contemporánea. ¡Que las disfruten!